Son bastantes distintas. Qué rico sol. Qué rico sol, dice. Por acá, por acá. Venga mi bastón. Ok. Yo me cuento. Mi hija, tienen que quedar con los líderes, porque yo manejo muchas cosas, y de número en número, mi enredo. Ya les... Yo me iba a ir por mis tenis. Luego conversamos, no se me vayan. Solo vamos a hacer este acto simbólico tan bonito. Qué bonito. Vaya, Mel. Yo grabo otro. Venga, doctora, y mire. Ustedes tienen que ir para allá. Compañeros, buenos días, son todos, gracias a la gente que nos ha acompañado a este sitio. Vamos a hacer la colocación simbólica de la primera piedra en la casa de uno de los primeros beneficiarios. Así que le invitamos primeramente acá, en el corte de la cita, al doctor Arno, para luego hacer la colocación de la primera piedra aquí en este lote de uno de nuestros beneficiarios. Bueno, gracias a todos. Muy bien. Bueno. Gracias. Sí, gracias. Me sirvete a convocinar. La primera beneficiaria. En ese momento el doctor va a ser la colocación de la primera piedra aquí donde va a ser uno de los cimientos de la casa. Doctor. Would you please help to put the rock over there? I would like to pray for the family. Me gustaría orar por la familia. And for this laying of the cornstone. Y para poner la primera piedra. Por favor, uniámonos a orar. Our God and Heavenly Father. Nuestro Dios y nuestra Padre de Familia. We give you thanks for this special day. Te agradecemos por este día especial. And we thank you for this family. Y te agradecemos por esta familia. Who have been the first registrant on this program. Quienes han sido los primeros en registrarse en este proyecto. We thank you for their faith in you. Les agradecemos por la fe en esto. And their belief in this project. Y por creer en este proyecto. We ask your blessing upon them. We ask your blessing upon this family. Te pedimos las bendiciones para esta familia. And as we lay this cornerstone today. Y cuando dejemos esta piedra aquí. También pedimos la bendiciones para este lugar. Wejimos gracias a nosotros gracias a nosotros y estados. We pray your blessing upon this site. También pedimos las bendiciones para este lugar. And the house that will be built here. Y para la casa que construiremos aquí. It will not be just a house, but a home. A home where you will be recognized and acknowledged on a daily basis. And so as we lay this stone today, we lay it in your name, giving you thanks and looking forward to a beautiful home that will be built that will be a testimony in this community. Not of what we have done, but of your love toward the people and that you are a God who hears and answers our own prayers. Hands to you. We give you thanks and pray for the contractor that will be building this home. That there will be no accidents, no injuries, but that everything will go smoothly, and that the home will be completed to the satisfaction of everyone. Bless this ground, we pray. In Jesus' name. Amen. It is a joy and a privilege for me today to be able to lay the first cornerstone of the first building. This is the first project in this region. And we pray and trust that this will be the beginning of many, many, many more houses that will be built. So today we will lay this stone together. We will lay the stone together. Let us go down below. Yes. 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 Good applause. Good applause. Good applause. Do not go out there. Good applause. Good applause. ¡Gracias!